hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy vamos a hablar de gary sánchez señores estaremos hablando de los atléticos de oakland y estaremos hablando señores de nada más y nada menos que los cop de chicago que le dieron relí a eri hosmer así como lo oyen y que pendiente a estas informaciones como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal recuerden si este vídeo llega a los 4000 likes en menos de tres días estaré regalando 200 dólares ahí y el ganador lo voy a sacar de los comentarios así que si quieres participar dale like y deja tu comentario dicho esto vamos con las informaciones de este vídeo señores este cerrador de los atléticos de oakland señores dice adiós al mundo de la grande liga y la culpa la tiene nada más y nada menos que el reloj de lanzamiento así como todos lo oyen vamos a escuchar esta historia porque está súper interesante señores dice lo siguiente por aquí el derecho de los atléticos de oakland trevor may consideró retirarse debido a su ansiedad que empeoró por el nuevo reloj de lanzamiento del béisbol este pelotero este lanzador sufre de ansiedad y debido al nuevo reloj de lanzamiento su ansiedad empeoró y decidió retirarse de la grandes liga dice lo pensé le dije lo dijo may jackson de mercury news a él le dijo este lanzador le dijo a may jackson mastro donato de mercury news que él lo había pensado me dijo que el reloj de lanzamiento causó ansiedad porque no tuvo suficiente tiempo para emplear las mismas técnicas de respiración y preparación en las que solía confiar en temporadas anteriores esto es en su guay no aparentemente antes él lidiaba con esta enfermedad de la ansiedad con con hacer un guay no pausado se tomaba su tiempo y luego ya cuando él se sentía cómodo él hacía la el lanzamiento que pasa con esto del reloj ellos nada más tienen 15 segundos para lanzar entonces tienen que hacer esto rápido y más el que sufría de esa ansiedad pues eso empeoró antes tenía un tipo grande y fuerte un guardia y la ansiedad estaba tratando de entrar en la puerta y el guardia no lo dejaba ahora esa ansiedad es rápida el guardia es demasiado lento la ansiedad sólo está tratando o está entrando allí como que quiera es lo que quiere decir con esta parábola es que antes todo lo que hacía era como una pared que atajaba la ansiedad de que no le diera mientras él estaba jugando pero ahora con el reloj de lanzamiento esa ansiedad sabe que él sale a lanzar eso pasa igualito debido al reloj dice por aquí que mate admitió que el reloj de lanzamiento fue sólo un factor que contribuyó a su ansiedad el hombre de 33 años de edad también está siendo abrumado por asuntos familiares con personas cercanas a él pasando por momentos difíciles según mastro donato el relevista fue colocado en la lista adicionado de 15 días con problemas relacionados con la ansiedad un día después de permitir tres carreras limpias en un tercio contra los cachorros de chicago de chicago el 18 de abril después de esa salida la efectividad de mey se disparó a 12 junto con nueve bases por bolas en seis entradas lanzadas antes de esta temporada su efectividad estaba en 3.65 y su porcentaje de base por bola más ponche era de 3.20 por ciento el lanzador se unió a daniel bar y ostin meadows como jugadores que se cola que se colocarán en la lista de lesionados esta temporada con problemas relacionados con la ansiedad mey no está seguro de cuando volverá a lanzar pero está trabajando en nuevas formas de desarrollar la confianza con el psicólogo deportivo de los atléticos de oakland ben struck quien dice que salvó su carrera y lo convenció de no retirarse o clan firmó médico un contrato de un año y siete millones de dólares en diciembre pasado o sea señores por lo que vemos aquí este psicólogo del equipo de oakland pues convenció a este jugador de que no se retirara ben struck es el psicólogo de equipo de atlético de oakland vamos a ver entonces si cuánto tiempo él tardará afuera hasta el momento no se sabe porque está lidiando con esta situación pasando con otra información vamos a hablar señores de eric hosmer lamentablemente recibimos la noticia de que el equipo de los cachorros de chicago designaron a eric hosmer así que dice por aquí lo siguiente los cop de chicago designaron el ex primera base o estar eric hosmer para asignación anunció el equipo hoy viernes según zahada sherman del atlético el movimiento encabeza una ráfaga de actividades por parte de los cachorros de chicago de chicago incluida la colocación de la del jardinero cody bellinger en la lista de lesionado de 10 días con una conducción en la rodilla izquierda y el reintegro del segunda base nico owner de la lista de lesionados el club también contrató al jugador del cuadro edwin ríos y el jardinero mike touchman de las menores y envió relevista keegan thompson a triple a agua chicago agregó a hosmer en la última temporada baja con su contrato de un año por el mínimo de la liga de 720 mil dólares a lo largo de 31 juegos con los cachorros de chicago eric hosmer batió 234 con dos cuadrangulares también registró un ops de 610 67 por ciento de ops plus dígase 600 por ciento por debajo de la liga y perdió tiempo de juego el toletero novato matt mervis aquí en chicago llamó a principios de mayo el jugador de 25 años tiene un honrón y un doble en 10 ocasiones y que ahí está señores dice que los padres de san diego todavía le tienen que pagar a eric hosmer aproximadamente 13 millones para la tiempo por la temporada hasta la campaña 2025 los padres intentaron trasladar al al cuatro veces ganador de guante de oro de los nacionales de washington antes de la fecha límite de cambio el año pasado pero el jugador de 33 años vetó el trato porque no tenía protección de canje para ciertos equipos hosmer finalmente fue cambiado a los medias roba de boston y san diego retuvo el salario más allá del 2022 un veterano de 13 temporadas hosmer ayudó a llevar a los cansa city royal a una serie mundial en el 2015 y fue honrado como el silver slugger bateador de plata en el 2017 así que ahí está señores eric hosmer está en asignación pasando con otras informaciones y vamos a hablar de gary sánchez yo sé que la mayoría de que me siguen aquí en este canal en el día de ayer vieron estábamos hablando de gary sánchez que para hoy viernes si el equipo de los med no lo subía al equipo grande él se podía salir del contrato y era casi inminente o eminente qué pasa pues en el día de hoy temprano llegó la información de que los med de nueva york estaban llamando a gary sánchez al equipo grande o sea lo subieron a las grandes ligas y vamos a escuchar esta información dice lo siguiente por aquí el kraken está a punto de regresar a la gran manzana los med de nueva york seleccionaron el contrato del receptor gary sánchez anunció el equipo hoy viernes en movimiento correspondiente los med enviaron al receptor michael pérez a triple a siracuse movieron al jardinero tim lo castro a la lista de lesionados de 60 días con un esquince en el pulgar y enviaron al receptor tomás nido a una asignación de rehabilitación a low state dice por aquí que nueva york firmó a gary sánchez con un contrato de liga menores el 9 de mayo después de que los gigantes san francisco lo liberaran o lo botaran para que se escuche más aterrador el respaldo de 30 años ha jugado excepcionalmente bien para los med de siracuse pateando 3 18 un promedio de envasaje de 531 se está viendo la pelota así señores gary sánchez con tres extra bases y cinco carreras impulsadas en 32 turnos al bate los med actualmente están usando un tándem del novato francisco álvarez y michael pérez detrás del plato digaselo lo están turniando mientras que omar nalva está en la lista de lesionados sánchez comenzó su carrera nueva york con los yankees donde fue dos veces all-star y una vez silver slogan los yankees lo cambiaron a los mellizos de minnesota antes de la campaña 2022 y que está el equipo de lome le da la oportunidad a gary sánchez lo sube el equipo grande ahora gary sánchez tiene que hacer lo propio seguir caliente como el estado en triple a para que se pueda quedar en el equipo grande así que me gustaría saber qué ustedes opinan acerca del kraken como le dicen a gary sánchez sus comentarios son bastante importantes me lo pueden dejar por ahí debajo en la cajita así que como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que gracias bendiciones y nos vemos hasta la próxima y